¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más Hola que tal amigos como están? Ojalá y tengan un bonito día Hoy estamos en un lugar bonito, un lugar mágico en Tenisias, Chihuahua Y estamos precisamente en esta casa La casa en la que habitó el gran amigo José Antonio Portado Borjón Mejor conocido en el ambiente artístico como Antonio Pedro Del que tú y yo ya sabemos existen muchas controversias, muchas hipótesis, ideas En torno a que el señor Antonio Pedro fue Pedro Infante Y esta es la casa en la que habitó Pero es la casa donde pasó sus últimos momentos, sus últimos años El gran Antonio Pedro, aquel personaje tan lleno de misterios Tan lleno de enigmas, criticado por muchos y señalado por otros tantos como el auténtico Pedro Infante Que vivió sus últimos años en este lugar, que falleció en este lugar, en la clínica de este lugar Y que bueno pues muchos investigadores señalan esta situación Y bueno pues podemos observar aquí un poco, mira Esta es la casa del señor Antonio Pedro Aquí pasó sus últimos momentos, aquí convivió, aquí estuvo Pues tal vez pasando sus tardes, sus días, sus noches, verdad En esta casa Aquí señalan los vecinos Lo podían ver, lo podían apreciar Aquí lo miraban salir En este lugar, delicia Chihuahua Entonces estamos muy, 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 muy contentos de poder Tener esta oportunidad de poder De poder ser partícipes de este tipo de acontecimientos Veníamos de pasadita aquí por Por Chihuahua, andamos en un recorrido Y decidimos darnos la oportunidad de visitar Este lugar Decidimos Decidimos venir hasta Chihuahua Hasta Delicias Para conocer La casa del gran Antonio Pedro Que en paz descanse Y bueno pues Esta es amigos, esta es Mira Esta es La casita donde habitó El señor José Antonio Ortado Borjón Mejor conocido como Antonio Pedro Y Por muchos como Pedro Infante Si eres nuevo en este canal Debes recordar que existe la Teoría de que en el 57 Pedro Infante pues Sobrevivió a ese accidente Que Posteriormente Estuvo ocultándose por diversos lugares Y que Uno de ellos Pues Ya no ocultándose Sino prácticamente Viviendo ya una Vida segunda Como Antonio Pedro Pues vino a dar A este lugar A Delicias Chihuahua Pero la teoría Amigos Amigas Si has seguido el canal Es esa Que Pedro Infante Se ocultó por mucho tiempo Que anduvo errante Anduvo en la sierra Anduvo en diferentes lugares Hasta que vino A dar a este lugar A este bonito lugar Que es Delicias Chihuahua Un estado Pues muy muy bonito Muy maravilloso Que pues evidentemente Antonio Pedro o el gran Pedro Infante Pues decidió escoger Para pasar sus últimos días En compañía de su Última pareja Sentimental Ahora Y luego Este es de la señora Versión Teníamos la esperanza de encontrar alguna persona que nos abriera a alguien y poder Pues tener algún diálogo bonito Algunas palabras ¿Verdad? Para Poder conocer más de la vida cotidiana del gran Antonio Pedro Pero pues Pues no salió nadie ¿Verdad? Un dato curioso amigos Amigas Es que tú recordarás En el video pasado Fuimos a visitar la tumba De Antonio Pedro Y nos dimos cuenta De que la tumba está prácticamente Olvidada Abandonada No hay flores No hay recuerdos O sea Y ahora al venir A la casa donde vivió Antonio Pedro Nos damos una idea De que Pues efectivamente La familia La presunta familia De José Antonio Hortudo Borjón Pues Pues no se ve por ningún lado ¿Verdad? Esta casa está abandonada Al parecer está siendo rentada No sabemos O sea en realidad Pero esto nos Nos dice mucho Nos dice que Antonio Pedro Está olvidado prácticamente En su tumba Aquí en Delicia Chihuahua Le tocan por la ventanita De la cantina De la cantina Ah muy bien Y este Pues el Él salió ahí Diciendo que Pues que Pues que eran vecinos Que el señor El cantante Los visitaba Se visitaba Se visitaba Mutualmente como vecino Como vecino Lo conocían bien ¿Verdad? Sí Lo conocían bien Lo invitaban a comer Inclusive Así es Muy bien Así es Bueno amigos Amigas Estamos hoy En Delicia Chihuahua Y estamos muy contentos Estamos aquí Con toda la casa Del señor Antonio Pedro Que en vida Muchos señalaron Que era el gran Pedro Infante Y hoy estamos aquí Este Con una señora Oriunda de este lugar Delicia Chihuahua Vecina de De este lugar Que Pues Nos va a comentar Un poco acerca De su experiencia De lo que sabe De lo que conoce En torno A este tema Del gran Antonio Pedro Este Señora Muy buenas tardes Buenas tardes Este Señora ¿Cuál es su nombre? Si gusta Pues Soy una vecina Tengo el privilegio ¿Verdad? De tener Este De ser vecina ¿Verdad? De De Este lugar Y pues Me da mucho gusto Que alguien toque Este tema Pues también A nosotros Nos ha gustado Mucho Este Nos deleitamos Con las canciones Las películas Que él hacía Y pues yo creo Que medio mundo Somos tan De Reconocido Mundialmente ¿Verdad? De una voz privilegiada Y pues Estamos contentos Que Nos visiten Inclusive ¿Verdad? Que Que les interese Ese tema Señora ¿Usted cree Que el señor Antonio Pedro Era Pedro Infante Pues ¿Cuál es su opinión Personal? Pues Este Ya vi Ya vi He escuchado Muchos comentarios Y pues Yo saco Que sí Me daba Él tenía Motivos Este Por Por El motivo De que Anduvo En la Sierra Sierra Tarahumara Anduvo En Diferentes Lugares En Guerrero Inclusive En Oaxaca En Diferente En Veracruz Este Y por Eso Entonces Nos comentaba Este Que usted Este Ha seguido Ha conocido Un poco De la historia De Que se dice ¿Verdad? En todos lados De Antonio Pedro Como Pedro Infante Así es Y este Este Ya tiene Muchísimos Años Que Que Supuestamente Dicen Que él Falleció ¿Verdad? Pero Pues Esta persona Antonio Pedro Pues cantaba Idéntico Y Pues No 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 Subida Mucha Mucha Lo Cuidó En Diferentes Lugares De La República Este Y Pues Hasta Que Vino Aquí A A Vivir Aquí En Delicias Pero Nosotros Hemos Vivido En Mioki Y Delicias En Mioki Y Después A Delicias Y Así Que Nos No No Sabíamos Inclusive Este Las Personas Que Han Vivido Más Tiempo Aquí Pues Ellos Si Este Pues Yo Que Si Yo Nomás Lo Vi Dos Veces Pero Sentado En El Solecito Pero Yo Nunca Me Imaginé Que Que Fuera Él Era Un Viejito Este Delgado Este Bien Parecido Sonreía Tenía Los Lientos Completos Y Así Que Pues Ya Cuando Lo Vi En Las Fotos Pues Yo Digo Es Él No Hay Duda Para Mí No Tengo Nuna Vida Ya Estaba En Viejito Cuando Usted Lo Conoció Ya En La Tercera Edad Ya No Es Grande O sea Cuando De Mi Edad O sea Yo Vivo Con Dos Tentas Este Pero Ya Estaba Más Grande Ya No Cantaba Ya No Cantaba Entonces Usted Lo Llegó A ver Aquí Apoy A Cienta Dos Veces Mi Hija Creo Que Si Pachigó Con Él Con Con Eso Y Dijo Que Si Nos Dejaban Bueno Bueno Buenas Buenas Tardes Hola ¿Cómo Están? Bien Llegó Muy bien Amigos Bueno pues Este Interesante Muy Interesante La Experiencia Que nos Comenta El Conocimiento Que Tienen Sobre Antonio Pedro Los Vecinos De Este Lugar Efectivamente Mucha Gente Lo Señala Como El Auténtico Pedro Infante Por Por Canciones Inconfundibles Por Sus Características Las Cicatrices Todo Todo La Voz Todas Todas Las Características De Pedro Infante Estaban presentes En Antonio Pedro Y bueno pues Agradecemos Aquí a la Señora Vecina De este Lugar Muchas Gracias Por Estos Momentos Que nos Regaló Y bueno pues Esto nos Deja Más Emocionados Que Nunca El Poder Estar Aquí Junto A Este Lugar Donde Vivió El Pedro Pedro Infante Sus Últimos Sus Últimos Víos Así es Solo que No está Mi hija Si hubiera Estado Ella O Otra Cosa Viera Así De Verdad Así Es Yo Es Todo Lo Que Puedo Decir No Le Quito Ni Le Pongo Así Es Y Muy Enriquecedor Su Aportación Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A Ustedes Y Feliz Viajes Dice Que Ya Se Vamos Hasta Zacatecas Muchas Todo Y Que Esté Muy Bien Muchas Gracias A Ustedes Gracias 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 Gracias